5 medios es racional o irracional? Recordemos que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción, donde A y B son enteros y B diferente de 0. En este caso 5 medios ya está como fracción, por eso de todas maneras es número racional. Otro ejemplo, a ver, por ejemplo la raíz cuadrada de 81, ¿será racional o no? A ver, para que parezca fracción, recordemos que siempre podemos colocar un 1 debajo de cualquier número. A ver, resolvemos, ¿cuánto es esta raíz? A ver, dos números iguales que multiplicados de 81, 9 por 9, 81, así que 9 es su valor y abajo el 1. Sí se pudo colocar como fracción, por eso es racional. Otro ejemplo, la raíz cuadrada de 7, acá no va a ser, aunque le agregues un 1 abajo porque no hay dos números iguales que multiplicados de 7, ¿verdad? O sea, esta raíz es inexacta y por eso es irracional.